Huelga de pilotos de Aeroméxico afectó vuelos en el aeropuerto de Torreón. Esta es la Noticias Hilo TV. Iniciando con la información, se da a conocer el primer secretario del gobierno de Miguel Riquelme. Se trata de Blas Flores. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas Flores, indicó que fue invitado a formar parte del gabinete de Miguel Riquelme, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre. Flores informó que el gobernador electo lo invitó a formar parte de su gabinete en el área de finanzas. Por su parte, Miguel Riquelme informó que los funcionarios que integrarán su gabinete serán presentados de manera oficial el próximo sábado 2 de diciembre. El gobierno de Coahuila contradice el semáforo delictivo nacional sobre la cifra en homicidios dolosos. Aseguran que solo van 22 en el año. La Secretaría de Gobierno de Coahuila aseguró que alrededor de 22 homicidios dolosos han sido relacionados con el crimen organizado en lo que va del año, con lo cual contradijo las cifras presentadas por Semáforo Delictivo Nacional, quien al menos al mes de septiembre registró 153 casos bajo esta causa. Hace un mes, la evaluadora Semáforo Delictivo Nacional informó que al mes de septiembre, el número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado fue de 153 casos en Coahuila, lo que representó el 84% de la totalidad de los homicidios dolosos, colocando al estado por encima de la media del 73% y entre los primeros 11 estados con más casos. Al mes de septiembre, Coahuila había registrado 184 homicidios dolosos en general. No obstante, el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, aseguró que de enero al 25 de noviembre, hay 220 homicidios dolosos en el año, en donde solo un 10% es por delincuencia organizada. Tras la crisis en el liste de Torreón, aseguran que un elevador ya fue reparado. El servicio de cocina, lavandería, los pacientes de hemodiálisis y aquellos que sean sometidos a alguna cirugía, podrán utilizar el elevador del hospital del liste de Torreón, que venía operando como montacargas, el cual data de hace más de 40 años y que ya fue reparado. El segundo elevador, y el que utiliza la derechobiencia, continúa siendo evaluado por los técnicos de la empresa Schindler, razón por la que el resto de los usuarios del nosocomio tendrán que subir y bajar por las escaleras. Tal y como se habían formado, derivado de la descompostura de los dos elevadores de este nosocomio, se habían suspendido las cirugías, generando la molestia de pacientes, sus familiares, así como de trabajadores. El Cabildo de Torreón aprueba con mayoría priista que ocho centros deportivos y culturales sean manejados por patronatos. La bancada panista cuestiona esta decisión. Con reformas administrativas y la figura de patronatos, ocho complejos culturales y deportivos como es el caso de La Jabonera, Línea Verde, Multideportivo Oriente, la Unidad Deportiva y el Estadio de Béisbol Infantil Compresora, además de la Unidad Estudiantil y Deportiva Fraternidad de Torreón, entre otros, el Cabildo aprobó los respectivos reglamentos que habrán de regir su operación. Este punto de la sesión de Cabildo fue aprobado por la mayoría de votos de la bancada del PRI y en contra de los regidores del PAN. El coordinador de los Blanquiazules, Sergio Lara, cuestionó el motivo por el que hasta ahora se decidió operarlos vía patronatos, ya que dijo limitará la intervención del gobierno municipal entrante en estos espacios. Pero la síndica de mayoría, Cristina Gómez, cuestionó a su vez la postura del panista al descalificar el trabajo de los patronatos, que, dijo, están integrados con ciudadanos que, sin duda alguna, apoyarán cabalmente las acciones del gobierno. El albergue cultural Manuel Acuña, gimnasio y auditorio Ignacio Zaragoza, son otras dos de las instituciones que tendrán un nuevo marco legal para su operación general. Todo listo para recibir este miércoles al nuevo obispo de Torreón. A menos de 24 horas de la ceremonia de ordenación episcopal del nuevo obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa, se afinan los detalles al interior del Coliseo Centenario. Donde la ceremonia será a las 5 de la tarde, en el que se espera una asistencia de 7.000 personas, entre arzobispos, obispos, sacerdotes y comunidad de los cinco municipios que integran las diócesis que son Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco y Madero. Hasta el momento, se tiene confirmada la presencia de 25 obispos y cerca de 300 sacerdotes. Para acompañar la ceremonia, se contará con la presencia de la Camerate de Coahuila, así como un coro conformado por 100 voces. La ceremonia la encabezará el nuncio apostólico Franco Coppola, y el nuevo obispo Luis Barrasa Beltrán. Se estima que tenga una duración de 3 horas. Desde hace 60 años en Torreón no se realizaba una ceremonia igual. Huelga de pilotos de Aeroméxico alcanza a Torreón. Dos vuelos a la Ciudad de México fueron cancelados en Torreón debido a la huelga de pilotos en Aeroméxico, de acuerdo a la información de la Organización Mexicana de Aeropuertos. Se trata del vuelo 200, que llegaba a Torreón a las 7.45 minutos, y el vuelo 201, que salía a la Ciudad de México a las 8.10 minutos. No obstante, se informó que en ambos casos se buscaría la protección de los pasajeros en los vuelos 207 y 231 de las 11.30 y 2.00 de la tarde, respectivamente. En un recorrido por el aeropuerto, personal de la aerolínea y de la propia terminal declinaron a informar sobre el tema. Sin embargo, pasajeros indicaron que el vuelo 231 presentaba ya una demora. Un grupo de pilotos de Aeroméxico convocó a huelga desde la madrugada de este martes, lo que provocó la cancelación de más de 40 vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual repercutió también en la región lagunera. Los pilotos protestaron por el despido del capitán José Manuel Fernández. Y en los deportes, Isijara es el nuevo refuerzo de los guerreros. El mediocampista sinaloense Jesús Isajara se convertiría en el segundo refuerzo de Santos Laguna luego de que el propio jugador confirmara en su estado natal su inminente arribo a los guerreros. El ratón, como se le conoce, expresó que se reportará la próxima semana a la comarca lagunera con su nueva escuadra luego de disfrutar sus vacaciones. El elemento de 28 años de edad ha formado parte del equipo que logró el ascenso del cuadroído cálido al máximo circuito nacional e inició su formación desde la tercera división. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.